Me llaman y me dicen, felicidad eres el chef oficial de la cadena Telemundo para hacer un programa nacional y yo en mi puta vida ¿En qué me metí? Había estado en una cámara Yo fui parte de la despedida de 13 animadores en el show, era horrible, menos uno que lo celebré cuando lo sacaron Fue una pesadilla para toda esa persona, fue horrible Yo me sentí tan mal por ti Y fíjate que me emociona Porque yo sé lo que es que te señalen de algo que tú intrínsecamente no lo eres Yo nunca he hablado de esto después de que pasó, porque fue como una pesadilla para mí Un mes antes le dije a Rachel, en un mes te van a despedir Tú le dijiste a Rachel Yo le dije a Rachel Y me dijeron, van a sacarla a ella primero y después te van a sacar a ella Y cuando llega un momento que vienen con una orden de arresto hacia mí Cara a cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café Cinco Gotas, el mejor café del Salvador Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a cara con Rodner, el podcast Y vamos a tener un capítulo con muchísimo sabor Y no, no estoy hablando de Celia Cruz Estoy hablando de una de las personas más queridas del medio del espectáculo Porque gracias a su gran habilidad en la cocina Conquistó el corazón de la audiencia hispana Mientras trabajó en Telemundo un colega, además compatriota Muy talentoso, muy divertido, muy simpático Y estoy hablando de Chef James Que aquí donde lo ven Amigo, te lo tengo que decir Tú serviste de fuente de inspiración para muchos de nosotros que salimos de la televisión Porque aunque la gente piense que salir de la televisión puede ser un fracaso O lo puedan ver como un fracaso Hoy por hoy salir de la televisión se ha convertido en un sinónimo de un sinfín de oportunidades Y de crecimiento en otras áreas Como bien lo has hecho tú Porque él tiene múltiples, múltiples negocios Entre ellas una agencia de mercadeo Que eso lo vamos a hablar más adelante Pero tú fuiste de los primeros que te tomó por sorpresa esa salida que no te lo esperabas Y luego la reutilizaste a tu favor Sí, bueno, gracias primero que nada por la introducción Estoy contento de estar aquí, me encanta el espacio Me encanta la naturaleza que se vive Y la naturalidad con la cual la gente se abre en este podcast Creo que estamos en la era en la cual hay que empujar más este tipo de conceptos ¿Por qué? Porque ya no son el futuro, ya son el presente Y aparte de eso, James, yo creo que el propósito, como ustedes bien lo saben Y si es la primera vez que lo estás viendo El propósito de mi podcast es inspirar Por eso te invito a que te suscribas si no lo has hecho antes Y aquí han pasado muchísimas personas, colegas Que se dan cuenta que es más importante hoy por hoy estar en un espacio como este Que estar sentado en una entrevista de televisión 100% Y hablabas del que te toma por sorpresa Yo, desde que estuve en Telemundo, estuve 11 años en Telemundo Vamos a explicarle a las personas que no conozcan la televisión en los Estados Unidos Telemundo es una de las empresas más grandes de comunicaciones en los Estados Unidos De habla hispana, al igual que Univision Y el chef James era el chef del programa matutino Que, bueno, ha tenido tantos nombres Pero bueno, hoy por hoy es hoy día ¿No? Hoy día Hoy día ¿Cuándo te fuiste todavía se llama hoy día? Un nuevo día Nunca fue hoy día cuando yo estuve Ajá, en un nuevo día Que además, es más, voy a hacer una pregunta ahorita Que me la vas a contestar más adelante Porque cuando yo la primera vez que lo vi en televisión Te voy a hacer una confesión Yo no sabía quién era el chef James Pero prendo, paso por Telemundo Y veo a este señor con una cola de caballo enorme así Muy galán Y digo, ¿pero quién es ese personaje? Porque llamaba la atención Esa cola de caballo tú te la cortaste por el programa Sí Te voy a hacer dos preguntas más adelante Si te la obligaron a cortártela Y si piensas dejarte de nuevo la cola Ya de eso lo vamos a hablar más adelante Porque te voy a explicar mis motivos por qué Pero bueno ¿Cómo llegas tú? Que es lo que es más interesante de todo ¿Cómo llegas tú de Venezuela a los Estados Unidos? ¿Cómo entraste en la televisión? ¿Cómo empieza tu amor por el arte culinario? Porque además, en tus redes sociales Siempre estás dando recetas, trucos Cosas que me encantan Y además tienes hasta tu propia línea de condimentos Tu línea de goya Bueno, es que te has abierto a unos horizontes maravillosos Que hoy por hoy te permiten ser un hombre independiente Bueno, mira Llegué a los Estados Unidos con 13 años Y con mi mamá Teníamos 300 dólares en el bolsillo A los 14 años empecé a tener un trabajo de tiempo completo Y iba a la escuela Mi mamá tuvo que hacer un acuerdo con la dueña del bus escolar Para que por debajo de cuerdas El bus escolar me dejara en el Dolphin Mall Que es un mall aquí local Porque yo trabajaba ahí en un kiosquito en el medio Ilegal Tenía que trabajar porque era la única manera de poder sustentar El hogar entre el trabajo de mi mamá y mi trabajo Desde los 14 años trabajo Y trabajaba arreglando celulares en el mall Quiero entender la historia bien Tus padres estaban divorciados Mis padres se divorcian Naciste en Venezuela Nací en Venezuela ¿En dónde? En Los Teques En un pueblo muy chiquitito A las afueras de Caracas Mi mamá y mi papá son de origen árabe Nosotros en casa toda la vida hemos hablado árabe Hablamos árabe Y la cultura árabe es una cultura muy cerrada y muy ortodoxa En la familia el tema de un divorcio estaba muy mal visto Y obviamente cuando una mujer como mi mamá Trabajadora, guerrera, resiliente Decide divorciarse Toda la familia le da la espalda Y ella dice Si me van a dar la espalda Yo estoy velando por mi interés Y el de mi familia, el de mis hijos Entonces llega un acuerdo con mi padre Nos venimos a Estados Unidos Mi padre tiene una relación increíble Nos venimos a Estados Unidos Pero nos venimos desde cero Mi mamá tiene que literalmente vender su joyería Apenas aterrizamos Sus cadenitas que tenía de boda, de matrimonio Sus pulseras, todo Para poder recaudar 600 dólares y así empezar Wow ¿Eras tú con tus hermanos o tú solo con ella? Yo solo con ella Porque mi hermano decide quedarse en Venezuela con mi papá Y yo, bueno, no tenía opción Tenía 13 años Claro, está muy chiquito Me vengo con mi mamá Claro ¿Fue difícil para ti separarte de tu papá Y abandonar Venezuela? Fue durísimo Fue durísimo Porque la separación en un hogar muy familiar Para una persona que No hay cosa más importante en mi vida que la familia Fue una de las cosas más difíciles del mundo Pero de las cosas más difíciles del mundo Es que yo a los 13 años empecé a vivir una vida Que vivía una persona de 20 y pico Porque tenía responsabilidades monetarias Porque tenía Un sinnúmero de De cosas que estaba viviendo Que no pertenecían a un niño de 14 años Mis amigos salían a jugar Deporte A jugar Nintendo Playstation, etc. Y yo tenía un trabajo completo Además Es lo que estoy viendo Tú salías del colegio Horario Mediodía Tarde Y te quedarías en el mall Hasta la noche 9 de la noche Y cerraba yo Ya tenía responsabilidades Y ya tenía Y en la mañana de vuelta Y llegaba a mi casa Y tenía que hacer mis tareas Era ¿Mamá te buscaba en el mall O te llevas tú solo? Me buscaba en el mall Porque no manejaba Entonces Sí fue muy duro Fue muy duro Porque además veníamos de un hogar De la clase media Y fuimos Nos tocó vivir en lugares Donde Nos decían Mira Que tu hijo no salga de la casa O sea Había policía todos los días Habían Se llevaban gente Presa Llegábamos en la noche De trabajar Cuando llegábamos Y nos estacionábamos En el estacionamiento Y había gente Inyectándose heroína En frente tuyo Tirados en el piso Eran cosas que No me lo hubiera sospechado Eran shocking En ese momento Sí Claro Y sobre todo Cuando vienes como una burbuja Porque en Venezuela En su momento La clase media Hasta cierto punto Era una burbuja Tenía todas tus necesidades Básicas Cubiertas Y creo que yo nunca había hablado De esto porque También le agarré un poco La fobia Siempre le ha agarrado fobia A esa gente Que constantemente A lo largo de su carrera Todo lo que hace Es como Hablar de Lamentarse Yo 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 tal Y yo tal Y yo tal La realidad es que Todos los latinos En Estados Unidos Llegan Y les es difícil Arrancar Y el estar Constantemente Lamentándose Que es que yo Y constantemente Vivir en este estado De victimización Coño No es lo mío Sabes Nunca lo ha sido Más bien He utilizado todo eso Tú me dices Ahorita Ahorita Si te llevo 20 años atrás Vivirías Toda la mierda Que viviste Hace 20 años Y te diría 200 veces ¿Por qué? Porque eso fue Lo que me permitió De forma Llegar A donde he llegado Nadie Gana Nadie llega A ese próximo nivel Con cosas fáciles En la comodidad En la comodidad En tu zona de confort Llegas a partir Del sufrimiento Llegas a partir De las lágrimas Llegas a partir Del dolor Llegas a partir De las dificultades Entonces Si tú me dices Si te pongo atrás En el tiempo ¿Te gustaría vivir Todo lo que viviste? 200% Yo sentía que cuando Mis amigos de escuela A los 28 años Ya estaban empezando A ¿Qué voy a hacer Con mi vida? Porque vivieron Su época de Fiesta Rumba Fumen marihuana No sé qué vaina Esto y lo otro Yo estaba Trabajando Man on a mission Ya yo era O sea Enfoque a muerte Cuando ellos a los 28 27 empiezan a tener Que enseriarse Porque la vida Te lleva en esa dirección Y yo pienso que La vida tenemos Un periodo de gracia Que es de los 20 A los 30 Y la mayoría de la gente De los 20 Los quema Dándose golpes Perdido tiempo Levantándote a las Una del mediodía Yo ya a los 20 Estaba con Hoy mi esposa Russell Llevamos 18 Empecé con ella A los 18 años Hoy ya llevamos Bueno Si sacamos Tengo 34 Empezamos a los 18 Ya yo estaba En 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 otra cosa En mente de empresario En mente de De ejecutar De hacer De ganar Entonces Cuando ellos están Empezando a ver Qué hacer Ya yo tenía Siete años De ventaja En el sentido De que ya los había Trabajado Ya tenía dinero Bueno Un poco ahí voy yo Yo creo que La necesidad Y por ayudar a tu madre Trabajas ¿Ella te lo pidió O fue Voluntario Que tú dijiste Mami yo te quiero Ayudar ¿Cómo fue la situación? Fue 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 una conversación Dura Fue una conversación Dura Mía Con mi mamá Y con Con uno de mis tíos Ellos Ese día me sentaron De nuevo Era un niño ¿Cómo hablaban ¿Cómo hablaban esto Con un niño? Y mi tío También había venido De su país En algún momento Bajo las mismas circunstancias ¿No? A Venezuela Árabe No hablaban el idioma Exactamente lo mismo Y él me dijo Hijo Yo empecé a trabajar A los diez años Tú tienes catorce Sal y Sal a matar Y En un tiempo Te vas a acordar De esta conversación Y mira donde estoy yo Y tú vas a poder estar Mejor que yo Y fue una conversación Difícil Y me tocó ir en contra De mi voluntad Al principio No iba y no es que yo Quería ir a trabajar Pero pues No me quedaba de otra ¿Te daba pena Quizás a esos Escasos catorce años Que algún amiguito tuyo Del colegio Pasara por el mall Y te viera trabajando ahí? No me daba pena Porque una cosa Que nos inculcaron Siempre fue que El trabajo No debe avergonzar a nadie No me daba pena Pero a esa edad No es cool Estar trabajando en el mall No es cool Pero no hay algo Que me llene más De orgullo ahorita Que me digan Claro cabrón Es que tú estás Ahorita donde estás Porque yo me acuerdo Que cuando eras un carajito Ya estabas trabajando Ya tenías plata Y hacías las cosas Que ninguno Nosotros podíamos hacer Si no era porque Dependíamos de nuestros padres Entonces ahorita En ese momento De repente se sentía mal Pero ahorita Se siente como una de las cosas más Ahorita dice como que Valió la pena Claro O sea It was worth it Claro Tu amor por la cocina Porque Quiero preguntarte Primero si tienes Una educación formal Culinaria Y número dos O es que viene Porque los árabes Son famosos Por su buen apetito Y su buena cocina Sí Yo empecé En el mundo de la cocina Yo trabajaba En una compañía En ese momento De telemercadeo Tenía Tenía Recién había salido A high school Tenía 16 años Iba a cumplir 17 Quería estudiar odontología Me salí del mundo De la odontología Porque sentía Que no había pasión No sentía Que iba apasionado En ese momento Trabajaba en una compañía En ventas Y ganaba 120 mil dólares Al año 120 mil dólares Al año Yo creo que Porque a lo mejor La gente que no es De los Estados Unidos No puede tener esto En perspectiva En este país Eso se conoce Como un Six figure salary Que es un salario Que excede Los 100 mil dólares Y el porcentaje De personas Que alcanzan Ese salario En este país Son muy pocas Si es verdad Que es el país Más rico del mundo Pero la mayoría De la gente Gana menos De 100 mil dólares Por su salario Mucho menos Mucho menos ¿Y tú a qué edad Tenías nuevamente? 17 ¿Qué hacías tú A los 17 años Con 120 mil dólares Al año Inmadureces Inmadureces Manejaba un carro Carísimo Era un Seguía siendo un niño Por eso te digo Que todo pasó a mí En mi vida De forma prematura Mis jefes Se vestían de ropa Ultra cara Y yo decía Yo también me voy a vestir De ropa ultra cara Entonces al final del día No tenía nada Porque vivía una vida Que no me pertenecía Hasta que Tengo mi primera crisis Financiera Que fue cuando yo tenía Por ahí unos 19 años Cierra esta empresa Donde trabajaba Y ganaba cerca De 10 mil dólares Al mes Y de repente Y de repente Y de repente me veo En el aire En el aire Decía Tenía un ego gigante Porque no veía precios Compraba ropa Iba a un restaurante Llevaba a mi En ese momento Novia Esposa Hoy Comía un restaurante Todos los días O sea Era como que Intocable Y de repente La vida Que de nuevo Me dices Lo volverías a vivir 100% Me agarra y me arrastra Contra el piso Y me dice Mira Bájale dos Porque Así de fácil Puedes hacer nada Nunca más en mi vida Después de ahí Y fue como una enseñanza A mí mismo Dije Más nunca invierto Dinero en tonterías Nunca más Compré una prenda O una pieza de ropa Cara Me lo dije a mí mismo Y dije No me suma Y al final del día En tu caso es diferente Esto es tu carrera Claro Es distinto Pero nunca más Y yo decía Qué diferencia tiene Esta camiseta Que te voy a decir A dónde las compré ¿Dónde la compraste? La compré en TJ Maxx Ajá Porque últimamente A veces paso Y veo Y busco camisetas De golf O de deporte O de lo que sea Y me la encontré Y dije Me encanta Y tiene los colores En Miami Quiero que entiendan Que TJ Maxx Es como una tienda De descuento Que hay acá En los Estados Unidos Que la gente va Y consigue cosas de marca Pero a precios rebajados No en súper rebajas Y además Está combinada Con el fondo Te cae divino Perfecta Y si te digo Lo que me costó ¿Cuánto? Me costó 19.99 Guau 19.99 Me encanta Entonces Empecé a dejarle Prestar atención A las cosas materiales Y empecé más A prestarle atención A las vivencias A poder viajar Y conocer el mundo A poder brindarle Esa vida A no solamente A mi esposa Pero a mi familia Llevarme a mi mamá De viaje A algunos de los hoteles ¿Sabes? Que más nos gustaban En algunos lugares del mundo Poder compartir eso Porque el éxito Deja de ser éxito Si es que no lo compartes Con tus seres queridos Completamente ¿Cómo entonces Empieza tu amor? Por la cocina ¿Cómo terminas Ahí tú En ese departamento? Voy trabajando En esta empresa Que me dejaba mucho dinero Y era joven Y empecé a tener relaciones De negocios Con personas Y siempre era un restaurante Una botella de vino Una copa de vino Y yo digo Imagínate que yo Haga estos negocios Y los invité a mi casa Y les preparo una comida Y me empezó a llamar la atención El tema de poder Agradar a la gente A partir de lo que uno cocinaba Y vengo de una familia De cocineros De casa Árabes Me meto como hobby A la escuela de cocina Y cuando me meto A la escuela de cocina Yo siempre digo Respetando las diferencias Y las distancias Que es como cuando Esos entrenadores Hablan de Messi Cuando empezó a jugar fútbol Los chefs Con los que yo estudié Dicen Llegó este chico Que tenía Un brillo especial En el mundo de la cocina Todo lo que tocaba Le salía bien Todo lo que hacía Etcétera, etcétera Y yo empecé a notar eso O sea ¿Y nunca habías cocinado? En mi vida había cocinado ¿No te metías En ese departamento En tu casa Ni con tu familia No Era comelón pues Era comelón Que es muy distinto Tenía paladar Pero no de cocinar Claro que es otra cosa Y entonces Fue una cosa Como mágica Yo dije Y todo era O sea Todo me salía Demasiado bien En el mundo de la cocina Entonces A partir de ahí Fue que Pues Logramos Crear ese Vínculo Yo logré crear Ese vínculo Con esta industria Si te formalizas Entonces te llegas a graduar Sí, sí ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en una de las escuelas Más prestigiosas de cocina Del mundo Que se llama Le Cordon Bleu Ah claro Por supuesto Estudié en Le Cordon Bleu Y bueno Me gradué Me gradué con honores Me gradué con el Con el GPA Más alto Que jamás se hubiese Graduado de esa escuela Se me daba Sencillamente se me daba ¿A qué edad ¿A qué edad te gradúas Ya de chef? Me graduó Yo salgo de high school A los 16 A los 17 Y me gradué A los 19 O sea Tres años estudiando Sí, dos años y medio Porque hice también Mi especialización En pastelería y repostería Y cuando me graduó Inmediatamente Empiezo a buscar Oportunidades de trabajo En hoteles Y en restaurantes Porque yo decía Si yo empiezo a entender Cómo trabajan los grandes hoteles Y los grandes restaurantes Eventualmente voy a poder Replicarlo Claro Pero desde el primer momento En que entré En una escuela de cocina Dije Me gustaría llevar esto Y hacerlo en televisión Ah, lo tenías clarísimo Desde el primer momento Yo tengo una cartulina Rodner En mi casa Todavía la tengo Que yo puse Una foto mía Dentro de un televisor Dibujado Diciendo Quiero hacer cocina En televisión Ah, no Me mandas esa foto Porque la quiero colocar En ese momento aquí Para que la gente lo vea Eso se llama manifestar Manifestar Pero además En ese mismo vision board Que yo hice hace muchos años Y soy muy fanático De los vision boards Porque tiene Una explicación científica En nuestro cerebro Sí Las cinco cosas Que yo puse En ese vision board Se lograron Yo había puesto Quería juntar Nuevamente Después de haber tenido Mi crisis financiera Quiero juntar 50 mil dólares En mi cuenta Esto que estoy hablando Tenía 19 años Claro Quiero llegar al Food Network Que era La cadena de televisión Y cocina más importante En los Estados Unidos Cosa que logré Y he hecho Una serie de programas En inglés En el Food Network Quiero tener Un libro best seller Cosa que también logré De cocina Que se llama Cocina en casa Con Chef James Y Puse también Que quería tener Un restaurante Y todas se cumplieron Que ya lo tienes Todas se cumplieron Que ya lo tienes Por ciertas felicidades Pero no es el primer Restaurante que tú tienes Porque bueno Ahorita vamos a hablar De ese restaurante Que en un momento Tenías con Raúl González Que también trabaja En televisión Pero Quiero entender Y me vas a decir Porque ese Ese restaurante Sí Lo cerramos Lo cerramos Quiero que me cuentes Por qué cerraron Ese restaurante Más adelante Pero cuéntame entonces Cómo terminas tú Asumo de trabajar En hoteles ¿Cómo caes a la televisión? Me invitan a hacer Un evento Y cuando voy a ese evento Ese evento Lo estaba cubriendo Telemundo Había un productor Y el productor me dice Quiero que vengas Caes todavía Con tu pelo largo Sí, sí Quiero que vengas Quiero que hagas un casting Estamos buscando Un chef para la cadena Yo les dije que no creía Que yo era la persona ¿Por qué? Porque estaba tan ocupado Haciendo mis cosas de trabajo Que No sé Sencillamente Lo veía como muy lejos Lo quería Pero lo veía como difícil Quiero entender algo Que a lo mejor La gente desconoce De este rubro O de esta área Porque sí sabemos Que los grandes chefs Tienen salarios astronómicos Porque son como Las superestrellas de Hollywood En la cocina Sí Pero cuando sales De graduado De una escuela Culinaria Y entras a trabajar En un hotel Me imagino que el salario Es lo peor Es lo peor Ya Es lo peor De por sí Yo empecé trabajando En ese primer lugar Donde empecé trabajando De gratis No me pagaban nada Pero era para mí Una manera de entrar En un lugar Que le iba bien Para yo poder ver Cómo funcionaba Y cómo operaba Desde adentro Claro Y yo dije Es una inversión en mí Y luego tengo Otro trabajo Que perfectamente Y ves el modo operandi En la vida real Porque una cosa Está en una escuela Que es un ambiente controlado Y entrar a la vida real Donde pasan Tal cual Tal cual Entonces Bueno Yo creo que eso fue lo que Que me hizo entender Un poco La naturaleza Del negocio Y de ahí Me invitan a hacer un casting Hago el casting A los tres días Me llaman Y me dicen Felicidad Eres el chef oficial De la cadena Telemundo Para hacer un programa nacional Y yo en mi Puta vida ¿En qué me metí? Había estado en una cámara Había hecho comerciales de radio Pero nunca había estado En frente de una cámara Qué risa ¿Te recuerdas que me paraste? Que te gané el casting Sí Era antes de De Valentine's Y yo mostré Cómo preparar una tabla De queso y jamones Y terminé diciendo Happy Valentine Y se abrió una botella De champán Y la serví Bueno Porque tú tienes algo Muy interesante Como chef Que era hipnotizador Es que eres como Las culebras Que salen De los flautistas Porque yo que no sé cocinar Te veía Y me parecía interesante Todo lo que estabas explicando Con tu animación Sí Entras a Telemundo Y literal Y esa es mi observación Muy personal Te conviertes En una de las estrellas Del show de la mañana De Telemundo Con tu segmento de cocina Sí Bueno Habían Pasaron A lo largo de los Once años que estuve Yo siempre digo Que yo fui parte De la despedida De trece animadores En el show Era horrible Porque Yo soy una persona Muy de gente Yo soy muy amigable Y soy muy amigo Y yo cuando quiero a alguien Lo quiero Y tener a mis compañeros Los quería todos Los amaba a todos Cuando en la televisión Se presta mucho Para que hayan Riñas Problemas Yo era el que Los unía a todos Y era el que Hacía que hubiese Un ambiente de trabajo Agradable Donde no habían competencias Donde Así tú me dijeras Algo malo De la otra persona Yo le decía A la otra persona Que tú hablabas maravillas Y viceversa Para que la percepción Tuya Y la percepción De esa persona Fuese como que Ah, esa persona No está hablando mal De mí Y eso hacía Que se crease Como esta hermandad Que fue lo que Para mí Fue una de las claves Para que el show De la mañana Llegara a donde llegó Siendo en su momento Un nuevo día ¿No? Y la camaradería Que tenían todos Esa camaradería Ese elenco en particular En el que estaban Rachel Adamari Estaba ¿Quién más? Daniel Sarcos Tú Ese para mí Ha sido El mejor elenco Matutino Con respeto Con respeto A todos los demás Estoy diciendo Para mi gusto Sí En el que había Una coherencia Una complicidad Era como Demasiado ameno Es que éramos Todos amigos Nos íbamos a comer Siempre todos juntos Y la gente decía Ustedes nunca dejan De hacer el show O sea Nosotros íbamos A un restaurante Y eso era Una joda constante Y la pasábamos Increíble Y disfrutamos El día de trabajar Este De nuevo Ahí estuve Once años Tuve Yo siempre lo digo Tuve casi Trece Heartbreaks Menos uno Que lo celebré Cuando lo sacaron Que no voy a decir Se puede saber quién A ver Ah yo sé quién es Tú sabes quién es Y Y no voy a decir Su nombre Pero voy a dejar Que la gente Llegue a sus conclusiones Porque Fue muy sabido Y muy notorio Que esta persona Que llegó de fuera Llegó con Con unos aires Unos aires Muy petulantes Y fue una persona Que fue disruptiva Para el show De la mañana Porque No solamente Con ustedes Con los talentos Sino también Con los ejecutivos A mí me echaron Unos cuentos Espantosos Yo nunca he tenido Ni un sí Ni un no con esa persona La conozco A través de toda mi carrera Nunca he compartido Con él A nivel laboral Versus quizás De una entrevista Que me haya tocado hacerlo Pero Una cosa es entrevistar A alguien Y otra cosa Muy distinta Sí total No fue Fue una pesadilla Para todos Esa persona Fue horrible Pero tampoco duró mucho Esa persona No duró mucho Porque llegó un momento En el que era Insostenible Esa persona se fue Voluntariamente Llegaron a un acuerdo Pero yo un día Recuerdo Haber entrado Teníamos el mismo Vestuario Y yo entro al vestuario Y dentro del vestuario Habían varias puertas De vestuario Y yo me meto A mi vestuario Y cierro la puerta Porque me estaba cambiando Y este individuo Entra Y cuando entra Dice En este show Nadie sirve para nada Si fuera por mí Yo los votara a todos Incluyendo a los productores Él dijo eso Él dijo eso Y yo estaba adentro Él no sabía que tú estabas Él no sabía que yo estaba ahí Pero una de las cosas Que me hizo hervir la sangre Porque además que De mis mejores amigas De la vida Si yo tengo algo Que agradecer a la televisión Es Las relaciones Que me logró Formar y fomentar Mi hermana del alma Todo el mundo sabe Rachel Díaz Nos hicimos hermanos O sea Es una hermandad Yo hoy Por hoy Hablo con ella Y le digo No sabes que agradecido Estoy con la vida De que nos haya puesto A ti enfrente mí Y a mí enfrente tuyo Y dice Él dice Hace este comentario Y dice Es que Ni siquiera Rachel Y yo Estoy dentro Y yo no sabía si salir Como para que se diera cuenta Que estaba ahí Pero fue horrible Fue horrible Te lo juro que Fueron los días más Difíciles para ir a trabajar Y yo creo que lo que la gente A lo mejor No sospecha Y por eso es que creo Que estos espacios Son tan importantes Para que la gente Nos conozca Nuestra personalidad Es que Personas Como este sujeto Se venden Era precisamente La palabra que iba a usar No se venden No se venden todo lo contrario Que son personas Sumamente espirituales Y que son personas Que la paz Y que el namasté Y que para acá Y para allá Y luego Empiezas a escuchar Todas estas historias Porque no eres tú El único que me está haciendo Estos cuentos Me lo echaron Diferentes colegas Acerca de él Yo nunca emití Un juicio En su contra Porque como nunca Viví esa experiencia Laboral con él Y yo sé Por experiencia propia Lo que es conocer A un colega Como así De amistad Y luego tener que Trabajar con esa persona Y puede ser La pesadilla más horrible Que puedes vivir en tu vida Total Y luego también Yo siempre tuve Relaciones muy buenas Y muy positivas Con muchos ejecutivos En la cadena Y ellos mismos Ya decían Como que No sabemos qué hacer O sea Con este ser humano Porque es que Era demasiado difícil Desde todo punto de vista Ok Bueno Que ustedes lleguen A sus propias conclusiones Chef James y yo No tenemos memoria El nombre de esta persona No Yo sí tengo memoria A mí no me No me metas ahí Yo sí tengo memoria Y el nombre pues No Ojo Ojo ¿Por qué no? Porque en verdad En verdad No vale la pena No vale la pena Este propósito es Para inspirar Basado en tu historia Pero es interesante Que la gente conozca Estos trasbastidores De la televisión Que son terribles Total Tú y yo tenemos Una historia Muy particular Sí Porque sin ser Necesariamente Íntimos amigos Tú atravesaste Un episodio En la televisión Que a mí me tocó Atravesarlo En su momento Por otras circunstancias En que Se nos señala Sí Se nos tilda Se nos acusa Se nos Hasta cierto punto Se nos vilipendia Por una cosa que sucedió Que quizás Por nuestras propias culturas Como venezolanos Sí Que somos muy confianzudos Que todo es una bromita Que todo es un chiste Y que no hay ofensa Entre todos Los que somos venezolanos A veces nos toca Pagar aquí Un alto precio Por esa lección Tal cual Y tú tuviste La delicadeza De quizás En ese momento Que no sabías Qué hacer De levantar el teléfono Y llamarme A pedirme Un consejo Sí Yo me sentí tan mal Por ti Y fíjate que me emociono Porque yo sé Lo que es que te señalen De algo que tú Intrínsecamente No lo eres Y recuerdo que te dije James Vive tu verdad Porque el que te conoce Sabe quién eres tú Sí Y te lo agrade No Y yo te agradezco a ti Que en ese momento No nos conocíamos Yo Nunca he hablado de esto Después de que pasó Porque fue como Una pesadilla para mí Mi carrera fue una carrera Bendecida Siempre lo digo Cuando yo empecé En mi carrera Como tú dijiste Llámese El público Que yo digo Que es mi jefe Porque son quienes Mandan en todo Lo que yo he logrado Me llevaron a hacer La estrella de ese show Me llevaron a que A que ese show Cada vez que yo salía Los picos de audiencia Se disparaban por encima Y trajeran A quien trajeran Habían shows que traían A Jennifer López Y traían a los artistas De Hollywood Y a todo Y la cocina Reventaba muy por encima En rating Fue el segmento Más vendido De la cadena Por no sé cuántos años Era el talento Que al Money Show Más dinero le generaba Y cuando Mi carrera iba En una dirección Como cuando pisas El fast forward ¿No? El botoncito De ver la película Rápido Y todo iba pasando Tan rápido Tres Emmy Mi libro Restaurante Televisión en inglés El Today Show Todas cadenas americanas Hablando conmigo De contratos millonarios Entonces de repente Pisan el botón de stop Pum Y este sueño Llega A A una encrucijada Y yo he vivido Una vida siempre Muy simple Una vida muy sencilla Una vida donde Siempre he sido De las personas Que le gusta ayudar Pero ir la milla extra Con todas esas personas O sea Necesito un contacto No es que te doy El número de teléfono Llamo a la persona Te voy a contactar Con Rodner Después te llamo Y te hago seguimiento Mira lograste algo No lograste Déjame lo vuelvo a llamar Y te ayudo Que realmente se sienta Ese 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 empuje ¿No? En ese momento Mi vida llegó A A su momento más oscuro A su momento más oscuro Y una de las primeras llamadas Que hice fue a ti Y por eso es que Siempre voy a estar agradecido Con esas palabras Que me diste Porque en el momento De mayor incertidumbre Que yo he vivido En mi carrera Muy poca gente Puede saber Lo que yo sentí Tú me diste Unas palabras de aliento Y me dijiste Yo creo que Lo que Lo que estás pasando No debería llegar A nada Y aunque Terminó Llegando Muy lejos Todos mis contratos De televisión Se cayeron Me suspendieron Un mes sin pago Muchos advertisers Y muchas Muchas marcas Que venían Y constantemente Invertían en el show Por mí Decían Al equipo de ventas Queremos invertir en el show Pero no queremos Trabajar con Chef James Queremos trabajar Con alguien más Y yo decía Se me está juzgando Por algo que Es como si me hubiesen Metido preso Por algo que no hice Y yo sé que tú Lo viviste muy de cerca Sí Y hasta hace poco Pagaba consecuencias Me llegaban Con shows De televisión Y me decían Y de repente Me decían Mira Es que después Vimos que pasó esto Y ya no 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 queremos Ese vínculo ¿No? Entonces yo digo En un mundo de Donde buscamos Inclusión Perdón Donde queremos Ir en la dirección De De la justicia Hasta donde llegan Estas cosas Y hasta donde Hay alguien Un justiciero Que diga Todo esto que vivió Él Fue en vano No debió Sucederle Porque Yo en ningún momento Y bajo ninguna circunstancia Habría De nuevo Era un tema Cultural ¿No? Cultural Yo creo que Te agradezco La 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 sinceridad Porque Creo que eso es algo Que a ti Y a mí Nos une Y yo Desde ese momento Te lo creo Y me emociono Al hablarlo Como que te adopté Sí Te adopté como Como colega Como ser humano Como compatriota Decir Qué lástima Que la gente No entienda La manera En que Desafortunada O afortunadamente Los venezolanos Vivimos en un país Multicultural Donde Todos éramos Iguales Y nada De eso Se veía De una forma Peyorativa Discriminadora Maliciosa Claro Nada Fue un Fue un segundo Y es un segundo Al igual que te pasó a ti Como me pasó a mí En que te arrancan El piso Tal cual Cuando estás en la cima De tu carrera Y que solo logras Entenderlo Con el paso Del tiempo Que en el último lugar En el que quieres estar Nuevamente Es en el mundo Corporativo 100% Porque es muy hipócrita Es muy hipócrita Porque al final del día De nuevo Hay cosas que pasan Que tú y yo sabemos Que pasan En las compañías Y en las empresas Y que son Mucho peores Que estas Muchísimo peores Y Hay mucha gente Que se sale con la suya O por el poder Que puedan tener Sencillamente Esto no escala A ningún lado Porque no hay nadie Arriba Que pueda apuntar A esa persona O por conveniencia No lo hacen Entonces Fue el momento Si tú me preguntas Fue el momento Más oscuro De mi vida Fue el momento Más triste De mi vida Porque esto Que era mi sueño Estaba llegando A un final Luego La cadena Me reengancha Por dos años más Y todo empieza Como a Tomar otra vez Color Mi vida Se puso en esos días gris No podía salir a la calle Porque esto llegó A tener una Una trascendencia Tan enorme Que yo salía a la calle Y pasaban cosas Que yo decía ¿Cómo es posible Que esto Yo soy solo un talento Y de los más pequeños Del morning show De Telemundo Y yo salía Y en un mercado Me agarraban Entre 10 y 15 personas Y me grababan Que esto es una injusticia Que te tienen que regresar Y una de las razones Por las cuales me regresan Es porque La gente El público Se encargó De hacerle la vida Un yogur A la cadena Vía redes sociales O sea Ellos entraron A la cadena Y eran Posts en En los shows De Don Francisco Al rojo vivo Ponían posts En las redes sociales Y tú veías Que habían 200 comentarios Hipócritas Regresenlo Tráiganlo Esto es una estupidez Tienen que traerlo Tienen que traerlo Baja el rating Del morning show Y el día que me regresan Y el día que me regresan Históricamente Todavía Es el día Que mayor audiencia Tuvo el morning show De Telemundo Hasta hoy Porque el público No es El público Es más inteligente De lo que Subestiman Muchas veces Las empresas Y También entiendo La empresa Sí Claro Jugando Al abogado Del diablo Tienen que tomar Decisiones Ejecutivas Y tienen que haber Consecuencias Para ellos Total Y se entiende Por eso es que yo Nunca me tomé Absolutamente Nada de lo que Al menos Me pasó a mí De forma personal Lo entendí como Una decisión de negocio Porque al fin y al cabo Esto es un negocio Cuando eso me pasó Me escribió un mensaje Un actor De mis actores favoritos Que se llama Kevin Hart Él se enteró De lo que había pasado Y habíamos hecho Una gran camaradería Cuando había venido al show Y me escribió Y me dijo Everything shall pass Ese fue el mensaje Que me escribió Y me dijo Stop being a piece Of the puzzle And become the puzzle Deja de ser una pieza Del rompecabezas Y vuelve al rompecabezas Ahí Empecé A Formar Todas mis empresas Todos mis negocios Empecé Mi e-commerce Empecé Absolutamente todo Cuando regresé Estuve dos años Y en esos dos años Me dediqué A crecer Mi empresa A crecer Mi patrimonio A educarme En todas estas áreas Abro mi agencia De marketing digital El e-commerce Empieza a crecer Increíblemente Y llegó un momento En el que yo decía Ok Ya no tengo la presión De que Dependo Si me votan O que me puedan poner Una fecha de expiración Ya no dependo De nadie Y ahí me empezó A importar poco Siempre obviamente Manteniendo el profesionalismo Y él Siempre ha sido Muy de dar el 2000% Para con mis trabajos Siempre Este Yo jugaba al equipo Yo jugaba al rating Teníamos un objetivo Yo era Vamos por ese objetivo Y qué hay que hacer Y todo Pero ahí me di cuenta Que ya no dependía Llega la fecha Yo sabía que iba a pasar Porque Tú sabías que te iban A no renovar el contrato Un mes antes Yo hablé con mi jefa De Cire Colomina Claro Que además era mi amiga personal Y compatriota Antes de que fuera Mi jefa Ella era mi amiga personal A quien le mandamos un beso Y yo le dije Desi En un mes Me vas a dejar ir Y ella Que no sabe esconder Mucho las cosas Le entró como un ataque De histeria Y nerviosismo Al mismo tiempo Y yo le dije Yo lo sé Porque Además Un mes antes Le dije a Rachel En un mes Te van a despedir Tú le dijiste a Rachel Yo le dije a Rachel ¿Tú lo sabías? Sí, lo sabía ¿Cómo así? Tenía conexiones Wow Y le dije O sea Alguien De arriba Sí Te dejó saber Que tanto a ti Como a Rachel Los iban a sacar del programa Tal cual Y me dijeron Van a sacarte Van a sacarla a ella primero Y después te van a sacar a ti ¿Y cómo hiciste tú Para trabajar ese mes Sabiendo eso? Ya estaba preparado Resteado Resteado Sí Y dándoles el 200% igual Hasta el último día Y ya va Es que esto A mí It blows my mind Tú se lo dices a Rachel Entonces A tu amiga Para prepararla Obviamente Yo voy a contar Una anécdota breve Porque ahora me están Ahora yo entiendo Por qué son el rompecabezas Yo me acuerdo Que en un morning show Yo voy Al morning show Estaba Damari Estaba Rachel No sé quién más estaba Héctor Zandarte Y Rachel andaba como loca Que hacía su segmento Porque además El que no conoce a Rachel Se prepara como nadie Sí Demasiado profesional Pero Rachel En cuanto terminase su segmento Se iba a pasar Y sentía en una computadora Y decía ¿Qué hace Rachel? Y esto fue justo antes De ese periodo En el que la Sacaran de Telemundo Y pasó por la computadora Y ya tenía abierta Como una cosa Y ella me dice No, es que yo ando En otra cosa Sí Porque hay que tener Hay que tener plan B Ella estaba No sé si era Monat No sé si era lo que estaba vendiendo Pero algo estaba haciendo Con Consumers Ahí en sus espacios Libres Entre ese momento Y era porque tú Ya se lo habías advertido Entonces Ya yo se lo había advertido Y ya en ese momento Ya yo había abierto Mi Mi agencia de marketing Y Y ella siendo mi mejor amiga Me decía Quiero que Me lleves Quiero que Yo fui el primero Que le dijo Rachel Tienes que hacer algo En el mundo digital Ella ponía una foto Del look Todos los días en Instagram Y decía Eso no está haciendo nada Tienes que utilizar tus redes Para expresar tu mensaje Para encontrar tu propósito Para empoderar a otra gente Para crecer Para hacer tu negocio Como de hecho lo hizo Hasta que eventualmente lo hizo Y cuando lo hizo Empezó con una compañía A quien yo Yo le referí Para que le llevara sus cosas Yo abro mi agencia Y cuando abro mi agencia De marketing Ella me dice Amigo Necesito Que Necesito Irme a trabajar contigo Y yo le dije No va a pasar Porque somos amigos Y como eres tú de intensa Y como soy yo de intenso Nos vamos a matar Y nos vamos a odiar Y entonces Pasaron dos meses Y un día llegó Y me dijo Cabrón Necesito Que me ayudes Tú eres mi amigo Y me tienes que ayudar Y trabajamos por dos años juntos Trabajó dos años conmigo Le montamos toda su estructura A nivel digital Sus redes Todos los programas Que está haciendo ahorita Sus lanzamientos digitales De su tienda online Y a partir de ahí Mucha gente empezó a ver el trabajo De Rachel Y bueno Tú fuiste uno de ellos Para quien no lo sepa Yo por un año Trabajé con Chef James En la parte de mercado digital De mi línea de ropa Ronner Figueroa Style Que presenta este podcast Los invito a que vayan A ronnerfigueroa.com Y vean mi colección de ropa Y yo desconocía Que tú hacías eso Y dije O sea ¿Qué fue lo que me Lo que me encantó Después de que tú saliste De Telemundo Es que estabas En cinco cosas a la vez Sí Estabas con ¿Qué si tus ollas? ¿Qué si tus condimentos? ¿Qué si tu cosa de red social? ¿Qué si tu restaurante? Hablando del restaurante Porque quiero retomar la pregunta Antes que se nos acaba el podcast ¿Por qué cerraste ese restaurante Que era tan exitoso Que tenías con Raúl González Nuestro compatriota y colega? Fue un problema del hotel A donde estábamos Tenían un problema de licencias Y cuando llega un momento Que vienen con una orden de arresto Hacia mí ¿Cómo? Hacia mí literalmente Me llama la manager Y me dice Hay una orden de arresto contra ti Porque estamos operando restaurante En un lugar sin licencias de alcohol Y yo digo ¿Qué? Y me tocó irme en un avión privado A los callos Huyendo Mientras llamaba a mi abogado Y mi abogado me decía Desaparecete por las próximas 48 o 72 horas Mientras puedo ver Qué es lo que está pasando O sea que tú has podido terminar preso Yo he podido terminar preso En algún momento de mi vida Y bueno Fue todo un malentendido Porque como el restaurante Tenía mi nombre Pero yo solamente rentaba un lugar Dentro de un hotel Quien tenía el problema Con las licencias Era el hotel Y quien realmente Tenía el problema Era el hotel No yo Pero ellos Como que ellos Van Reaccionan Y después investigan Claro ¿La orden de captura Era solamente en tu contra O también con Raúl González? Es que Raúl aparecía en los libros Más no aparecía El restaurante se llamaba Sabores by Chef James Y fueron a buscar a Chef James A llevarse preso a Chef James Por eso cerramos Pero bueno De nuevo Hoy Todos estos son aprendizajes El salir del mundo de la televisión Y uno pensar que todo se te desarma Yo siempre le digo a la gente Yo salgo a finales del 2020 En octubre del 2020 En el 2021 En febrero del 2021 Había facturado en un mes Haciendo mis cosas La mitad de lo que facturaba en un año En Telemundo En un mes de trabajo El mes de febrero No se me olvida Y en el 2022 Logré facturar Mi primer millón de dólares Y yo veía esos salarios De la televisión Que tenían ustedes Que eran muy distintos a los míos Y yo decía Guau Gana 300 400 mil dólares Eso es inllegable Y 2022 fue mi primer año Cuando facturó Por encima del millón de dólares Y ahí Me siento Y veo Y digo Mi agencia de marketing Hoy está Trabajando Y desarrollando Algunos de los talentos Más grandes De la televisión hispana En los Estados Unidos Mi agencia Gestionaba tu negocio Mi agencia Llevó a Rachel También a A facturar Números que estaban Muy por encima De lo que lograba Facturar En la televisión Carlos su esposo Que ganaba un salario Mediocre En el departamento De bomberos Y de repente Empieza a hacer Cientos de miles De dólares Por toda esta estructura Que habían montado La Veneno Sandoval Alejandro Chabán Empezamos a trabajar Con todos estos grandes Y ahí te voy a parar Porque Es lo que la gente No sospecha La gente a veces Con lástima Te vende Que te sacaron De la televisión Y dicen Ay pobrecito Lo sacaron De la televisión Y Además Voy a echar un cuento Muy breve Una persona Del medio Me dijo una vez Ay fíjate El pobre Chabán Terminó para vender Terminó para vender Batidos Vitaminas Terminó para vender Batidos Fue lo que dijo Si ese señor supiera Que Chabán Si quisiera No tuviera que regresar Más nunca a la televisión Porque los batidos Le ha ido de maravilla Fueron un éxito Una vez a mi productora Alguien le dijo Ay pero Rondel Con esa ropita Él no va a poder Vivir de eso Yo puedo decirles Que Yo puedo decirles Que maneje el negocio Del señor Rondel Figueroa Que puede vivir de eso Y tranquilo De la vida Y es lo que Y es lo que te digo Que a veces pensamos Que se nos cierran puertas Y lo que no estamos O lo que no vemos En su momento Es que se nos están abriendo Unos ventanales Maravillosos Yo te quiero felicitar Porque además Tienes un nuevo restaurante Sí Háblanos un poquito de eso Porque ya tenemos que cerrar Porque ya la productora Me está guiñando el ojo Ya la veo Que parece que estuviera Estás haciendo zumba Allá atrás Sí, sí, sí Cuéntame de tu restaurante Para que la gente sepa Aquí en la ciudad de Miami Abrí un restaurante En el segundo lugar Más visitado Del sur de la Florida Después de Disney Que es el Sawgrass Mall Donde están todas las tiendas Donde están todas las tiendas Que a ti te gustan En el Colony En el Colony En la parte de afuera Hay un restaurante Que es una ilusión Para mí es una ilusión Este concepto Porque es mi regreso Al mundo de los restaurantes Después de siete años Se llama La Doña Seafood and Grill Es un concepto High-end De cocina mexicana Este increíble Inspirado en la Arquitectura de Tulum Quedó hermoso En la parte de adentro Y la verdad es que De nuevo Es un reto para mí Regresar a este mundo Regreso Con toda la energía Con todas las ganas En un momento de mi carrera Donde tengo Muchísimo más madurez Yo creo que la paternidad Me ha también acelerado La madurez Que ya había empezado Bastante temprano En mi vida Y estoy viviendo Un muy buen momento De mi vida Quiero seguir impactando Positivamente a las personas Quiero seguir trabajando Con gente como tú Y creo que nunca lo había hecho Pero agradecerte En ese momento La confianza De poder trabajar juntos De ese gran consejo Que me diste Cuando más lo necesitaba Siempre te voy a tener Y siempre lo digo Porque Ronder Es una persona Que por su estilo Siempre aparenta ser Un poco muy serio O de repente Uno dice frío Lo ves en el supermercado Dices No sé si saludarlo o no Porque él parece Que estuviera bravo Pero en su momento Me demostró Que era una de las personas Más dulces Y más empáticas Que he conocido En esta industria Y eso nunca te lo había agradecido Y te lo quiero agradecer Hoy en tu podcast Y agradecer también A la invitación Y darte las gracias Porque pudimos tener Una conversación muy amena No maravillosa Pero no te me vas a escapar Sin que me contestes Estas dos preguntas Ay mamá Te obligaron a cortarte Te obligaron a cortarte el moño En aquel fatídico Que para mí fue fatídico Porque para mí fue como Sansón Le quitaron el mojo Al Chef James Cuando le cortaron Su cola larga De caballo Te obligaron Y has pensado En dejártela nuevamente Les voy a decir Por qué he pensado En dejármela nuevamente Porque cuando trabajaba Con Rodner Que mi agencia Le prestaba servicios A su negocio Cada vez que hablábamos Él me decía Tienes que dejarte Ese pelo largo otra vez Porque ese era Tu atractivo Y te lo juro Te lo juro Que no sabes La cantidad de veces Que lo he pensado Porque además Es mucho más práctico Yo me amarraba el pelo Y ya Ahora me toca peinar Que si esto Que si sécate Que si córtate Que si no sé qué cuánto Si lo he pensado Y número dos Si me obligaron A cortármelo Si me obligaron A cortármelo Me dijeron Los Me dicen Estás teniendo Mucha atracción En el show Estás teniendo Mucha audiencia La gente está detrás De lo que tú haces Te conocen Con el pelo largo Vamos a cortarte el pelo Porque los números Del show en general No están muy bien Pero es que Dedicaron ese show Completo A hacerme el corte En vivo Llevamos a Marco Carrasquillo Al show Mira se lo vamos a cortar Se lo vamos a cortar En la primera hora En la segunda hora Y en la tercera hora Fue que me lo terminé Yo casi me desmayo Porque en mi mente Eso es Comida para hoy Y hambre para mañana Totalmente Porque el atractivo tuyo Era que Eras el único chef Con el pelo largo Cool Y de repente Cuando te cortan el pelo Te convertiste en un chef más Para mí Sí Para mí Así que Déjatelo crecer nuevamente And go back to your roots Me lo voy a dejar nuevamente Y cuando lo tenga largo Voy a regresar al podcast A decir Me deje el pelo largo Por favor Bueno Siempre cierro este podcast Pidiéndole a mis invitados Que den los consejos Para superar Los obstáculos Que nos presenta la vida Mira yo creo que Una de las cosas Es salir Con ganas A comernos el mundo No hay meta pequeña No hay un objetivo pequeño Yo en mi vida Me habría imaginado Que iba a poder hacer Lo que he logrado Hasta el día de hoy Trabajar con la gente Que he trabajado Haber crecido Mis empresas Al nivel que han crecido Pero eso es porque Siempre nosotros mismos Nos ponemos una limitante En la cabeza Porque siempre decimos Voy a llegar aquí Pero no somos Lo suficientemente Generosos Con ese objetivo Y esa meta Hay que obsesionarse Con lo que queremos hacer Mientras más pienses en ello Mientras más sueñes en ello Más fácil se va a lograr Cada una de las cosas Que me he planteado En mi vida Las he logrado Y ahora tengo Nuevos planteamientos Y nuevas metas Y sé que las voy a lograr ¿Por qué? Porque ya tengo Ese histórico En la parte de atrás De que todo lo que me he planteado Lo he logrado Y eso sucede con obsesión Porque a donde enfocamos Nuestras energías Fluyen los retos Resultados Think big Y tengan su vision board Porque como decía Chem Jim Esos visuales Te acercan más a la meta Te quiero felicitar Estoy muy orgulloso de ti I love you Gracias por dejar el nombre De los venezolanos en alto Y nada Ya saben ¿Qué fue lo que más te gustó De este podcast? Déjamelo aquí en los comentarios Suscríbete si no lo has hecho Y compártelo Porque estas historias El propósito es inspirarte Y que digas Yo también puedo lograr mi sueño Nos vemos la próxima En Cara a Cara con Rodner El podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!